¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se mató y se lo mereció, recuerdo que es ausencia Sin la mejor indulgencia, Eva María se fue Apenas puedo vivir pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita estás, bañándote en el mar, tostandote en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí, o si ese amor no me siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ofensia Sin la mejor indulgencia, Eva María se fue Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa Su maleta de piel y su virginia de raya Con tu maleta de piel y su virginia de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa Su maleta de piel y su virginia de raya Con tu maleta de piel y su virginia de raya